Félix Castillo Con sus 9 millones de escuchas en Spotify, el fenómeno del regional mexicano marca registrada y rumpe la tranquilidad de la semana con el estreno de esta impactante colaboración con Luis R. Conríquez, dándose a esta rola la resonancia fuerte que el mundo radial y digital agradecerá. Félix Castillo Félix Castillo Félix Castillo Félix Castillo